En el episodio anterior La Tierra necesita ayuda No será un camino fácil Vosotros sois los elegidos Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo Pero el destino os tiene marcado Solo tendréis una oportunidad No falléis Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Yo de verdad que me voy a... Ay, chicas ¿Tuviste algo? Bueno, a más tarde les cuento Pero vámonos, vámonos ya, por favor, vámonos ya ¿Y Polly? ¿Por qué, Polly? No sé, vamos a buscarla Vámonos, vámonos, por favor, vámonos Ya, vámonos, vámonos ¿Polly? Polly, ¿dónde estás? Sí, no, ya me quiero oír Vamos saliendo a ver si está afuera o algo Espérenme, está muy oscuro Yo no me quiero ir sin Polly ¿Polly? Obviamente vamos a ir sin Polly, pero... ¿Polly? ¿Dónde estás? ¿Por qué es por ahí? Polly, ¿viste algo? No, ¿viste? No, pero usted no ¿Estás bien? No, está súper bien No pasa nada Vámonos ya Esta casa va a haber sido linda algo Hace muchos años, ¿cierto? Sí, sí Sí, pero hace como 400.000 años Ay, chicos, la verdad Yo estoy muy cansada Pero ya el taxi llegan un minuto, por fin Sí, la verdad El tiempo ahí pasa muy lento Sí, yo siento que estuvimos mil años ahí Y nada más tuvimos 45 minutos Ay, pero ya ¿Ustedes de verdad habían salido? No, lo único que hice fue hacer una bromita a Lila Porque estuve ahí Sí, casi me mataste de un susto Chicas, yo sí vi algo Chicas, cuando yo estaba orando El padre no me estuvo Las velas empezaron a mover ¿Las velas? No, las velas Las llamitas se movían así Ay, Sonny Eso debiste haber sido tú Mientras orabas Y por tu voz y todo Pues las apagabas No, no, no No, chicas Les juro que otra vez Se estaba moviendo Es un perujín Bueno, ya Yo no quiero hablar más de esto Ya llegó el taxi Vamos a ver No, ustedes nunca me creen Coloridos Ya salimos de la supuesta casa embrujada Y vamos camino a la casa de Yolo Aventuras Chicas, cojan sus bolsos Porque ya vamos a llegar A ver Ahí está Ay, sí, chicas Menos mal que ya salimos rápido de ahí ¿Por qué? ¿Cómo es que se llama la casa esa? La casa de San Natas Bueno, esa casa No debe ser muy linda de noche que digamos Uy, no Ay, chicas, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Este video nos quedó aburrido Yo salí súper triste de allá Porque no sé Si me estoy volviendo loca Sí, en verdad Eso se estaba moviendo Bueno, vayamos a la casa a descansar ¿Les parece? Sí Bueno, ya dejen de grabar Ya vamos a llegar Ya que vamos a grabar Bueno La última que llegue es un huevo podrido Oigan, chicas, tengo como hambre Deberíamos hacer algo y comer Sí, sí Cocinemos algo rico como encerando Cricolino Bueno, yo sé que me voy a desvanecer Así que pasen bien, escérense que la sigo bien a él Gracias Ay, gracias Preparan algo rico Mira, yo vamos a cocinar Olito, molita Mira, cuidado ¿No ves que hay tan ricosas? Pero, Poli, ¿tú qué cargas ahí? ¿Piedras o qué? A ti no te importa Nadie ¿Qué pasó? ¿Les están gritando o qué? Ya me cayó el bolso de Poli ¿Te mejoró? Bueno No me voy a ir detrás de ella ¿Qué cosa? Voy a cocinar ¡Poli! Ellas siempre peleando todos Andaban ahí gritando y no entendí ¿Por un bolso? Sí Sonia, yo te iba a preguntar Dime la verdad ¿Tú en serio viste lo que dijiste ahí en la casa? Ay, mía, que sí En serio, o sea Yo para que le puedo decir mentiras Entonces quiero saber si tú viste algo en el espejo Por favor, necesito saber No, no sé si me estoy volviendo loca No, Sonia Pues hicimos eso como una bobada y jugando Yo la verdad no vi nada No sé Es que no entiendo Porque dice que se movieron cosas Cuando todo estaba súper normal En una casa ahí colonia Ay, mía Es que ni tú Ni Lila, ni Poli Nunca me creen a mí Se los juro por Dios ¿Sabes qué? Yo no voy a pelear con ustedes Hagamos algo Andemosle todos los videos a casa de Jota A ver si él nos puede mirar Qué tal caer en esos videos Hay algo más Bueno, pues sí Está bien No es que no te creas Pero yo creo que mejor que Jota lo revise Yo me encargo de eso, tranquila Vale Gracias A ver Poli, ¿qué te pasa? Poli, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Estás muy rara Sí, Lila, estoy bien Poli, yo te conozco Eres mi amiga ¿Qué te pasa? Algo Es que no me pasa nada Piénselo ¿Ya casi? Sí Ya casi se envían los videos Espérame Gracias ¿Me puedes ayudar a picar esta cebolla? Sí Dale Yo voy a mirar acá en la laptop Te quiero que Jota responda Yo creo que aunque no se acabe nada en esos videos Yo creo que no deberíamos volver a esta casa Más nunca en la vi Yo también pensé lo mismo Esta casa me dio mucho miedo Aparte, tuviste la historia en el que se puso Poli O sea, estaba jugando como una loca Hola ¿Y entonces? ¿Sony, fuiste tú? No Yo estaba acá ¿Qué están cocinando? Eh, no sé, de sándwiches o algo Sí Bueno, yo voy a hacer juguito ¿Quién quiere? Sí, sí Sí, pero no ¿Cómo viste lo que yo vi? Sí, horrible Ay, no, me voy a recoger eso Eso fue muy extraño Yo no voy a tocar eso Mira, no hay viento, no hay nada ¿Cómo se cayó ese cuchillo? No sé Pero esto está muy extraño Y aparte, sí es la energía Sí es la energía tan rara que está Ah, en toda la casa Si nos quedó un cuchillo Yo no sé qué creer ¿Qué pasó, Poli? Que huele así Que no, ¿qué es eso? Oh, no, es que ¿Qué es eso? Poli en este pos Asco ¿Son, son, son puertas No, 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 no Ay, no lo puedo creer ¿Qué es eso? No, 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 no ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan horrible! Chicas, ¿es normal eso? No sé, pues, no sabemos casi cuánto se fueron los aventureros Y se ve que esa comida se pudrió de hace tanto tiempo estar ahí Ay, no, no, qué asco, tengo mucho asco Ay, chicas, la verdad es que yo entiendo que se pudre la carne y algunas frutas Pero los vegetales como el pimentón y el pepino, eso nunca se pudre Ay, yo no sé, pero lo único que sé es que hay que limpiar esa nevera, pero urgente Pues no sé, yo leí por ahí que las casas embrujadas les empezaba a salir pura podredumbre y tierra y cosas Poli, pero es que esta no es una casa embrujada, no estamos en aquella casa Sí, Poli, esta casa no está embrujada, no digas eso Ya sabemos ¿Segurante? Poli, siempre cogiendo cosas extrañas Ya, pero lo estás viendo, tienes que ir La verdad es tan buenísima, es tan buenísima ¡Auch! ¿Qué pasó? Ay, no, está muy cómete Chicas, es que... Ay, no, chicas, chicas, no, esto es terrible, no lo puedo creer ¿Pero qué pasó? Sí, ¿se acuerdan que le mandé a Jota todos los videos que tomamos en la casa? Acabo de ver algo horrible Ay, de hecho me debe estar escribiendo Miren, chicas, sí, me mandé una nota de voz Chicas, estaba editando el video y noté que había algo detrás de mí Cuando estaba haciendo lo del espejo No sé si ustedes quieren que yo coloque eso en el video o lo quite No sé qué opinan Se los mandé normal y en reversa para que puedan ver lo mismo No, chicas, yo no quiero que pongan eso en el video No, ¿qué no? ¿Será que fue un error del video? Yo no creo Sí, 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 seguro fue un error del video Ay, yo no sé, no sé si fue el error del video o no Pero ahí se ve muy clarito Sí No, vayámonos a dormir, eso ya, ya, no más Vamos, vamos, vamos a dormir, ya Olvíden eso No, no importa No, 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 no En el próximo episodio Ay, dejé mi celular Ay, aquí está Ay, no Jota, no nos ocultes nada Ay, no es toda la verdad Sí, Jota, que no nos engañas más No, pero es que yo de verdad no estoy Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jota, graba ¡Gracias! Jota, graba ¡Suscríbete al canal!